¿Qué tal mi gente? Yo soy el negro José Agudelo y el día de hoy quiero invitarlos a viajar en el tiempo a disfrutar de un buen café colombiano y a conocer de una de las tantas culturas que hay en nuestro país ¡Colombia! Listo mi gente, ya tenemos todo preparado para salir y les quiero contarte que hoy no ando solo hoy ando con mi hermosa Marisilla ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Yo soy Mario Valencia y ya estamos preparados para irnos Así es mi gente, ya estamos listos para irnos así que acompáñenos en esta aventura ¡Colombia! Ponte la posera colorá mi negra vamos a bailar la colombia Ponte la posera colorá mi negra vamos a bailar la colombia porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo listo mi gente, ya por fin llegamos a nuestro destino después de un viaje de 190 kilómetros casi tres horas en carretera llegamos, nos encontramos en el norte del departamento del Quindío en un municipio maravilloso llamado Finlandia un lugar mágico, lleno de color, la gente amable y un clima delicioso debo confesarles que es un lugar que me encanta venir vamos a conocer, les dejo unas tomas aquí bien épicas de todo el sitio lo encontramos en la plaza de los toldos Es como una especie de centro comercial dedicado a las artesanías de aquí de los finlandeños y algo de gastronomía. Estamos probando el helado de Paila que encontramos aquí en Finlandia, directamente de Nariño para el mundo entero. ¿Qué tal está? Delicioso y el proceso como lo hace, súper chévere. 15 minutos, esa señora girando esa pailada. Ha llevado a ser de morena. ¿Desde el principio? ¿No se faltaba protección? ¿De qué mataron a la caja? Como no, si es. Se lo dan a la mirada de los más 10. ¿No ve bien? ¿10 minutos? Sí, más o menos 6 se demoró a 5 años que puedan tocar. ¿Pero queda? Para darle la punta de costura. Un delicioso. Delicioso. Nos recomendaron utilizar avena de la abuela para complementar nuestro helado de Paila. Muy recomendado si ven a Finlandia que se compren su heladito de Paila. Bueno, Finlandia se caracteriza por ser un municipio que se ha enfocado mucho en sus artesanías. Y una de sus especialidades son los canastos de todo tipo. Les voy a mostrar un poquito de lo que pueden encontrar aquí en ese arte tan bonito que ellos hacen. Música tradicional, pero nos están tirando. Nos están tirando porque mantenemos pegados en el celular. Pero está buena la música. Aquí, a mis espaldas, podemos observar el mirador Colina de Lluvia. Es una estructura de 27 metros de altura donde tenemos una panorámica de todo alrededor de Finlandia. Podemos observar ciudades como Pereira, los municipios del norte del Valle del Cauca, los pueblos del Quindío en general. La entrada aquí cuesta 8 mil pesos. Es un lugar que sin duda tienen que visitar cuando vengan a Finlandia. Ahorita vamos a subir. Les mostramos cómo está la vista tan increíble que vamos a tener ahora. Entonces, ahí nos vemos. Música Estamos aquí en la cima del mirador Colina Iluminada. Todo lo que pueden observar aquí, todo estoy aquí, es Finlandia. Es todo el pueblo como tal. Allá al fondo podemos ver la iglesia. Bueno, no sé si alcanza a nadie. Siempre está un poquito retirada, pero pues está muy, muy, muy bonito la vista. Música Tal un delicioso café del Quindío con este hermoso paisaje acompañándonos. Son cosas que solamente se pueden vivir en un lugar tan mágico y maravilloso como este. Música Bueno, mi gente, les digo, en Finlandia la parte gastronómica realmente está muy impresionante. Hay mucha variedad en el parque principal. Encuentran restaurantes de todo tipo, con decoraciones hermosas, jipetos de todo. Hay luces, cosas antiguas. Totalmente viajar en el tiempo. En este momento nos encontramos en el restaurante José Fernando, cocina colombiana. Es un restaurante con una arquitectura muy clásica. Dice que es una casa que tiene más de 100 años, que fue remodelada para conservar la cultura colonial. El primer piso es toda la parte dedicada a café y pastelería. El segundo y tercer piso ya es restaurante. Incluso hay como un patiocito, un mirador. Es una cosa muy, muy, muy linda. Definitivamente les recomiendo mucho que vengan a Finlandia. Hay mucha variedad. Gracias. Fantasidad de la casa. Muchas gracias. Ajo tradicional, paprika y oliva. Bien pueda. Muchas gracias. Y eso es todo, mi gente. Espero que les haya gustado este video. Que se suscriban a mi canal. Les recomiendo mucho que vengan a este sitio. A Finlandia como tal, mirador. No, es que hay mucho por hacer aquí. Las artesanías. El ámbito de Paila. El ámbito de Paila estuvo muy rico. Hay mucho, hay mucho por hacer. La música, el ambiente. Te encuentras. Las personas son muy amables. No, y te encuentras definitivamente aptos culturales en toda parte. En toda parte encuentras algo para hacer. El viajar en el mundo. Definitivamente. Espero que les haya gustado. Ya saben, invitadísimos a Finlandia, a José Fernando y a todos los restaurantes que hay aquí. Mucho por hacer. Y va y mucho, ¿no? Me faltó más por mostrar. Nos vemos. Chao. A mí, ¿dónde está aquí? ¿Ahí? ¿Ahí está miedo? Sí. ¿Ahí está miedo? Sí. Yo soy Mari Valencia y ya nos vamos. No. Gente, yo soy todos los que les... Bueno. La Mari. La Mari.